La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante ha presentado a la delegada del Conseil, Antonia Moreno, el dosier de 500 páginas que reúne la información para que la fiesta alicantina consiga ser fiesta de interés turístico nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a Info Alacantí. Ese dosier recopila hasta 420 años de historia documentada de nuestra Semana Santa y conseguir esa distinción aumentaría todavía más su relevancia turística. Enseguida vemos cómo ha sido ese acto y escuchamos a los protagonistas, pero primero comenzamos con otros titulares que nos ha dejado el día de hoy. La reforma de la Plaza Nueva de Alicante ha tenido el visto bueno de los comerciantes hosteleros y agentes del sector del ocio de la zona que piden, eso sí, que se mantenga el arbolado. El ayuntamiento se ha comprometido a ello y con la obra se va a reurbanizar la plaza y ampliar las aceras, entre otras muchas actuaciones. El CERCA, el Centro Municipal de Recursos de Consumo de Alicante, ha ofrecido una jornada en la que la protagonista ha sido la educación financiera. En ella se ha ofrecido información y documentación a los consumidores para mejorar su formación en materia de gestión financiera y de consumo responsable. Hoy nos visitará en Info Alacantí el alcalde de Busot, Alejandro Morant. Repasaremos todas las noticias de actualidad del municipio, como su reivindicación a la Generalitat para que mejore la carretera CV773 y la reapertura de las emblemáticas Cuevas del Canelobre. El municipio de El Campello ha recogido hoy en Madrid la bandera verde de Ecovidrio como premio al compromiso medioambiental de los establecimientos de la localidad. Solo durante el verano, el municipio consiguió evitar la emisión al medioambiente de más de 5.600 toneladas de CO2, lo que equivale a retirar de la circulación durante un año más de 2.600 vehículos. Se lo comentábamos hace unos días, la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante ha recopilado en un dosier toda la documentación necesaria sobre la fiesta alicantina para presentarla al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El objetivo es conseguir la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Hoy se ha presentado este dosier a la Delegación del Consejo. Esta semana se ha presentado en la Delegación del Consejo el dosier para que la Semana Santa de Alicante pueda conseguir la declaración de fiesta de interés turístico nacional que concede el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La Semana Santa de Alicante, por todo desconocido, que lo merece sobradamente por historia, por patrimonio. Participan en ella más de 9.000 alicantinos. En fin, es una cuestión que había quedado un poquito olvidada, pero que yo creo que hoy se le hace justicia. Un dosier de 500 páginas en que se reivindica los aspectos religiosos y turísticos de la Semana Santa de Alicante. Poner en valor nuestra Semana Santa, reivindicar el peso específico que tiene, desde la más pura devoción religiosa hasta el peso que tiene dentro de nuestro PIB y en lo que contribuye para el turismo. Una relevancia turística que aumentaría la repercusión de la Semana Santa. Se conjuga con la gastronomía, con la socialización, el aprovechar para conocer Alicante a través de sus múltiples paseos y rutas para conocer los tronos e imágenes. En definitiva, hoy es un gran día, no solamente para la Semana Santa, sino para toda la ciudad de Alicante, que estamos viendo como cada vez más tiene un mayor peso turístico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Desde el Consejo se va a trabajar para que el Ministerio conceda la declaración lo antes posible. Desde luego, desearles lo mejor, estar con ellos, decir que tienen todo el apoyo y que vamos a trabajar de una manera muy proactiva para que la sociedad alicantina, para que la sociedad de la ciudad de Alicante también, vuelva a llenar los ojos con esa chispa y ese brillo que tiene esa luz de las fiestas de nuestra ciudad. Unas fiestas de Semana Santa que empezarán ya con sus actos este sábado con una eucaristía en San Nicolás. La Casa de la Misericordia, situada en la antigua fábrica de tabacos, está más cerca de su rehabilitación gracias a las aportaciones de 76 entidades sociales dentro del proceso participativo que avala la Concejalía de Coordinación de Proyectos. Se trata de dirimir los ejes de un proyecto que aspira a hacer de esta infraestructura otro importante nodo cultural y comercial para barrios como el Pla Carolinas o San Antón. Y está previsto que las obras finalicen en el año 2023, que situarán a Alicante como una de las ciudades de referencia en esta materia en toda España. Será en una próxima Junta de Gobierno aprobado para poder comenzar la rehabilitación de la Casa de la Misericordia de forma inmediata. Ha sido un proceso muy interesante donde los ciudadanos nos han aportado sus ideas, sus propuestas, hemos intentado tenerlas todas en cuenta y muy pronto será una realidad. El Centro Municipal de Recursos de Consumo de Alicante ha inaugurado la jornada en la que se ha hablado sobre educación financiera. El CERCAC publica una revista digital mensual para aportar información y documentación a los consumidores para mejorar su formación en materia de gestión financiera y de consumo responsable en la jornada han presentado los programas formativos y de actividades dirigidas a los consumidores. Los alicantinos cuentan con un servicio de asesoramiento de consumo centralizado en el Centro Educativo de Recursos de Consumo, CERCA. Su objetivo no es otro que ayudar a los ciudadanos a gestionar mejor su economía, algo que se ha vuelto más importante si cabe durante la pandemia, cuando muchas familias han podido ahorrar mientras otras han pasado por malos momentos financieros. Tanto para unas como para otras, Puerta Ferris ha albergado una ponencia sobre cómo tomar decisiones financieras con responsabilidad. Son consumidores, serán consumidores, tienen un régimen de derechos que tienen que ser conscientes de que los tienen que hacer valer y que hay organismos que estamos para la defensa de esos derechos y esos intereses. Y abarcamos desde cerca labores tan variopintas como es la educación en el consumo como consumidores de alimentos, con una alimentación sostenible, una alimentación saludable, a otros que son muchos más especializados como es el tema que hoy nos trae aquí. Me centraré sobre todo en la educación financiera porque creo que es la más desconocida. Todos ustedes habrán oído hablar probablemente de las circulares del Banco de España, de las normas que establecemos para que los bancos, en fin, hagan esto o lo otro o dejen de hacer esto o lo otro. La gestión de la economía doméstica es una de las claves para mantener un nivel de vida digno, sobre todo cuando no se cuenta con demasiados recursos, una tarea en la que forma el servicio cerca de Alicante. Los servicios financieros, los servicios bancarios se transforman, utilizan cada vez más las nuevas tecnologías y eso nos lleva a una responsabilidad mayor, puesto que a mayor implantación tecnológica, mayor apertura de una brecha digital. No todos hemos nacido como nativos digitales, no todos tenemos esa capacidad, ni siquiera tenemos los medios para acceder. A lo largo del año, Cerca programa diferentes actividades para mejorar la gestión monetaria de los alicantinos. Lo que se ha presentado también es la aprobación de las asociaciones de comerciantes, sector del ocio y la hostelería, que han dado el visto bueno al proyecto de reforma de la Plaza Nueva tras una reunión con los concejales a la que también asistieron los técnicos municipales. Esta nueva obra contará con una inversión de 718.000 euros y se espera que sea adjudicada antes de finalizar el año. Las asociaciones han aprobado la actuación, pero han solicitado que se mantenga el arbolado de la zona, el olivo y las zonas ajardinadas para mantener la esencia de la plaza. El ayuntamiento ha confirmado que se mantendrá y también la pérgola que será rehabilitada y pintada para que luzca en las mejores condiciones. El archivo municipal ultima los preparativos para acoger la biblioteca y el archivo del octavo varón de Finestrad para su conservación y difusión. Los documentos llegarán a lo largo de este mes desde el domicilio madrileño del hijo de don José Luis de la Guardia y Pascual de Povil, quien ha promovido que el legado familiar de su padre permanezca en Alicante para su difusión y para su custodia. El volumen de la donación está compuesto de 120 piezas entre libros, manuscritos y dibujos de árboles genealógicos y escudos familiares que abarca un periodo cronológico entre los siglos XVI hasta mediados del siglo XX. Actualizamos ahora los datos de la pandemia. La comunidad valenciana que registra 235 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que sitúan la cifra total de positivos en 511.616 personas desde que comenzara la pandemia. Por provincias, Valencia suma 84 contagios. La provincia de Alicante 91 y Castellón 60 positivos. Respecto a los fallecimientos, seis personas han perdido la vida por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 7.815 personas. La normalidad empieza a notarse y cada vez son más los actos que se llevan a cabo. Alicante ha acogido los premios del primer concurso de vinos del Mediterráneo. Se trata de un evento organizado por Alicante Gastronómica y la Federación de Asociaciones de Sumilleres de la Comunidad Valenciana, en el que han sido premiadas 38 bodegas en distintas categorías. La Comunidad Valenciana en general y la provincia de Alicante en particular cuentan con diversas denominaciones de origen que aportan valor añadido a los vinos que se producen en estas tierras. Todos ellos, hasta 158 referencias distintas de 78 bodegas, han competido en el primer concurso de vinos del Mediterráneo, cuyos premios se han entregado en la ciudad de Alicante. Veinte de ellos han recibido la medalla de oro en categorías como blancos y tintos, con o sin barrica y en función del tiempo que han pasado en crianza. Ya tenemos la suficiente capacidad, la suficiente profesionalidad, el suficiente terruño bien trabajado como para también ser cuna del vino en general hacia el mundo. Esto solamente se consigue cuando se ha trabajado bien un producto. Un símbolo del renacer del sector, la celebración y las ganas de vivir. Alicante Gastronómica se ha convertido en un gran revulsivo. Un jurado compuesto por 24 expertos alicantinos y murcianos ha evaluado los caldos, que suponen otro atractivo más que añadirá el potencial turístico levantino. Por primera vez se ha decidido un espacio tan especial para el vino en nuestra comunidad. Nunca ha estado tanto y tan bien representado. Vais a hacer y vais a seguir haciendo que nos sintamos orgullosos de nuestros vinos, pero que sintamos y que sigamos sintiéndonos orgullosos de ese gran mundo del vino que por fin mire a Alicante y que también ve a Alicante como un gran esfuerzo y un gran servicio de la promoción. La Diputación de Alicante ha confirmado su apuesta por la colaboración con Alicante Gastronómica para enfatizar la gastronomía como atractivo turístico para la provincia. Hablamos ahora de Busot porque como les contábamos en titulares ha venido a visitarnos su alcalde Alejandro Moranta. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Hola Andrés, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado el verano? ¿Cómo ha arrancado el nuevo curso político? ¿Este año tan raro todavía? Bueno, pues nos estamos adaptando a la nueva normalidad y realmente hay nueva normalidad tanto en lo político como en la gestión diaria. Se nota ya el aumento de actos públicos, de reuniones, de inicio de trabajo que estaban un poco ralentizados por la pandemia, pero sobre todo se ha notado mucho la reactivación económica y la vuelta del turismo. Busot es un pueblo turístico y sinceramente creo que el verano se ha dado muy bien. Ahora la pandemia está dando un respiro, esperemos que ya definitivo, que no hayan más olas. ¿Cómo ha afectado al municipio, sobre todo al sector empresarial, que es el que más lo ha sufrido? Bueno, yo creo que esto ha sido para todos los municipios en general o para España o cualquier otro país. La hostelería ha sido una de las que más ha sufrido, el sector oreca ha sufrido bastante, pero nosotros, curiosamente, una de nuestros atractivos turísticos, que son las cosas de Canlobre, pues para nosotros es una fuente de ingresos fundamental. Recibimos casi 400 o 500 mil euros, dependiendo del año, que van directamente a las arcas municipales y con la pandemia hemos sufrido una disminución de ingresos muy importante, que bueno, la hemos ido solventando y paliando como hemos podido y bueno, pues ahora con la nueva reactivación estamos obteniendo ya números de 2018, que eran números muy positivos y bueno, pues esperamos que esto se quede en una anécdota, se quede en la contabilidad, como que fue un año bastante nefasto en ese aspecto, pero creo que arrancamos con mucha ilusión. Las cuevas que, precisamente, han abierto esta semana, ¿no?, después de la última ola del cierre... Bueno, hemos abierto con normalidad, sí, la verdad que hemos intentado los meses que estuvimos cerrados, porque era el pico más fuerte de la pandemia, aprovechamos para hacer unas reformas, para hacer unas mejoras y sobre todo para modernizar el sistema de ventas, porque parece raro, ¿no?, pero hasta la fecha solo hacíamos una venta en taquilla. La pandemia nos ha enseñado y nos ha obligado a organizarnos, a reducir los grupos y por tanto, bueno, pues se instaló un sistema informático en el que, bueno, ahora ya se hace una venta anticipada online, en la que, bueno, los grupos se van llenando y por tanto tú sabes si puedes acudir o no puedes acudir y la verdad que ha sido una muy buena inversión y que además da garantía también a los turistas que saben que cuando lleguen tienen su hora y su reserva para hacer la visita. No hay mal que por viernes venga, entonces, por lo menos han estado cerradas, pero se ha aprovechado el tiempo allí en las cuevas del Cañarote. No sé, ¿qué otros temas hay ahora mismo en la localidad, en Busot, que sean importantes o que sean cercanos de cara a este nudo? Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que nuestro plan director y el futuro de nuestro pueblo pasa por ser un municipio, vamos a intentar que podamos implantar algo de industria, estamos desarrollando el polio industrial, pero sabemos que eso no va a ser nuestra forma de vida y el sector económico no se va a centrar en el mundo industrial y por tanto lo que estamos apostando es mucho por el turismo activo, por el turismo de montaña, por la instalación de empresas, de servicios que complementen y ofrezcan estos servicios a los turistas y en fin, pues también para completar esta oferta turístico-deportiva necesitamos instalaciones y sobre todo una instalación que llevamos unos años reivindicando y que hemos tenido algunos problemas políticos que han retrasado la gestión, es la construcción del pabellón cubierto deportivo municipal en el que tenemos muchísimos proyectos, muchas competiciones listas y preparadas para albergar y que todo eso traerá un número importante de turistas y de personas que al final dinamizan y mueven la economía local. El turismo que se ha visto también muy afectado, aparte de la hostelería y sobre todo con la penalización de no tener la cueva, que es el gran atractivo de Busot abierta, se supone que está ya también recuperándose, después de este verano que decía que era tan positivo. Sí, fíjate que nosotros tenemos un dato que es importante, nosotros hemos crecido un 25% en número de censados durante el año de la pandemia, hemos pasado de 3.000 habitantes a 3.800, es decir, hemos crecido en 800 nuevos habitantes y eso es sin duda, pues yo creo, tenemos o consideramos que es debido a que, bueno, pues las restricciones de movilidad, los cierres perimetrales que han estado ocurriendo, pues se han centrado básicamente en grandes ciudades, donde mayor núcleo de población existía y por tanto la gente creo que ha buscado refugiarse en municipios del interior y bueno, pues para nosotros es una alegría y un orgullo que hayan decidido 800 personas, pues empezar su vida en nuestra localidad. Eso lo vi en de Busot, eso es que se está muy bien allí. Sí, sí, yo creo que sí, nosotros lo que se suele decir el estado del bienestar lo trabajamos mucho, créeme, intentamos que a pesar de ser un pueblo pequeño no falte ninguna tipo de actividad ni social ni lúdica y apostamos por el deporte muy fuertemente, con eventos deportivos y con una gama municipal de deportes muy importante, apostamos por la cultura con también un abanico muy importante de actuaciones y de eventos y al fin y al cabo, bueno, pues cualquier persona que esté en Busot puede vivir casi las mejores y las historias normales que puedes tener en una gran ciudad. Hablando de cultura y de actos, no sé, las fiestas de Busot, ¿qué actos hay programados de cara a lo que queda de año, por ejemplo? Bueno, creo que eso ha sido moralmente uno de los palos más duros para todos los municipios, sobre todo lo que hacemos Morro y Cristiano, las hogueras de Alicante, porque al final, después de todo un año trabajando, pues lo que uno busca tres, cuatro, cinco días o unos días de descanso y estas fiestas siempre valían, ¿no?, para un poco desconectar y reencontrarte con amigos y con familiares. Eso ha sido duro pasarlo y, bueno, ahora estamos trabajando, entiendo que como la gran mayoría de municipios, en recuperar la normalidad en esas fiestas, en ir adaptándolas también a las nuevas circunstancias y, en fin, nosotros ya estamos planificando las fiestas de 2022 que espero se puedan celebrar con total normalidad. La gente tendrá ganas, me imagino, estarán allí. Bueno, pero ya va habiendo actos de Morros y Cristianos en diferentes localidades de aquí de la provincia, o sea que trae buen augurio eso también, ¿no? Sí, al final, bueno, Campello recientemente ha tenido una celebración, no las fiestas en sí, porque lo que se evita son los eventos que masifiquen con gente, como puede ser la entrada de Morros y Cristianos, pero bueno, ya he visto alguna embajada, algún pasacalle y cuando se oye la banda de música y algún pasacalle ya empieza uno a sentir cierta alegría. Bueno, pues esperemos que se puedan celebrar por lo menos las de 2022 sí o sí de forma normal. Un tema que está también de actualidad allí en Busote es que desde el Ayuntamiento reclamáis la reforma de la segunda fase de la carretera nacional a la Generalitat. No sé en qué punto se encuentra. Bueno, pues esto al final lo hemos vuelto a reivindicar porque es una reivindicación desde el año 2008 en la que, bueno, pedimos, debido al gran número de ciclistas que ya habían entonces, pedíamos la ejecución de un carril bici, no durante todo el tramo de mucha mera buso, sino en algún tramo porque ten en cuenta que durante casi 8 kilómetros es bastante difícil adelantar y hoy en día que salen grupetas de ciclistas, pues a veces es bastante más complicado y más cuando te encuentras un autobús o te encuentras un camión que les cuesta más adelantar. Y pedíamos algunos tramos para descongestionar esa situación de tráfico. Con el incremento de población y con el incremento de que las personas de las ciudades están buscando un entorno natural como pueda ser nuestro municipio, pues cada vez tenemos los fines de semana, sobre todo, una mayor afluencia de tráfico de vehículos y una mayor afluencia de deportistas y aficionados del mundo de la bicicleta. Y realmente estamos en una situación ya muy, muy peligrosa en la que ya están ocurriendo pequeñas incidencias, pequeñas rifirrafes entre ciclistas y conductores y creemos que es hora de que la Consejería nos eche una mano y por favor de una vez resuelva esta situación. Sobre todo por seguridad, que se queden rifirrafes de momento está bien, lo peor es cuando vienen peores noticias. Sí, esperemos que no vaya más, aunque ha habido algún susto, pero bueno, al final la gran mayoría tanto de ciclistas como de conductores nos estamos respetando, que eso ya también es de agradecer, pero creo que hay que apostar y yo como diputado de carretera lo estoy haciendo, por tanto pido una cosa que creo que está basada en realidades y es ampliar la red de carriles ciclopeatonales o carriles bici para que tanto conductores como ciclistas podamos convivir tranquilamente. Pues esperemos que se solucione para evitar desgracias y Alejandro Morán, nos hemos quedado sin tiempo, pasa muy rápido, pero le invitamos a que cuando quiera vuelva aquí a Infoalacantí para contarnos todo lo que pase en Bussot, toda la actualidad de Bussot y ponernos al día, así que le deseamos que vaya muy bien todo, que los proyectos salgan bien, el curso político también e invitado está para cuando quiera aquí en Infoalacantí. Pues muchísimas gracias Andrés, muchas gracias. Pues Alejandro Morán, muchas gracias, hemos hablado de Bussot, ya hemos conocido toda la actualidad del municipio, pero todavía nos quedan algunos temas por tratar aquí en Infoalacantí. Hablamos ahora del Campello, que las imágenes llegan desde Madrid donde se le ha entregado al municipio licantino la bandera verde como premio al compromiso medioambiental de los establecimientos de la localidad. El Campello ha quedado en quinta posición a escala nacional y segunda dentro de la comunidad valenciana en este premio. Con un total de 1.610 puntos, el Campello recibe este premio por primera vez en su historia, situándose a la vanguardia de municipios españoles comprometidos con el reciclaje de envases de vidrio. En San Joan de Alacant también se ha puesto en marcha la nueva campaña de voluntariado. El Ayuntamiento ha lanzado la promoción de los 10 proyectos de asociaciones de la localidad que ofrecen estas ayudas solidarias para darlos a conocer. Esta campaña durará también 10 meses, por lo que en cada uno de ellos la protagonista será una asociación diferente. Lo más importante, los vecinos se han volcado con todos estos proyectos. Durante los peores meses de la pandemia, los efectivos de emergencias y los sanitarios han sido los que han cargado con la presión de atender a los afectados por el coronavirus. Una vez superada esa fase, llega el momento de hacer balance de una situación inédita para las generaciones actuales. Es precisamente lo que ha hecho la ONG Cruz Roja en San Joan de Alacant. Allí ha sido presentado el libro Responde, ahora y siempre, que recoge las vivencias de los integrantes de este ente a caballo entre la sanidad y la solidaridad durante 2020 y 2021. Tenemos como objetivo que este año, que este curso, sea el curso del voluntariado, lo cual tiene aún más sentido, si cabe, debido a la pandemia. Como tesón, como implicación y como sentimiento, desde luego es un libro que merece la pena por lo menos tenerlo y leerlo. Todos los integrantes de Cruz Roja son voluntarios, algo que hace más valiosa si cabe su colaboración para minimizar los efectos de la pandemia. Por eso, el ente ha recibido el agradecimiento de toda la población de San Joan. Abrir las puertas, abrir nuestras ventanas para que todo el mundo de San Juan conozca a lo que nos dedicamos y si quieren participar como voluntarios, pues abrirle todas nuestras puertas. Explicar un poquito qué actividad hace Cruz Roja en el municipio de San Joan y en qué puede participar la sociedad, porque nosotros trabajamos desde colectivos de personas mayores hasta infancia en riesgo. Aún a día de hoy, Cruz Roja sigue prestando un servicio encomiable en cada localidad de la Alacantí. Terminamos, como siempre, con la actualidad deportiva. Aitor Baró, buenas noches. Mal partido del HL Alicante, que fue incapaz de ganar en Lleida. Buenas noches, Andrés. Y eso que Lleida dejó a HL Alicante volver al partido cuando caía por 11 puntos. Al final, la desventaja fue de dos, pero de nuevo, la gestión de los últimos segundos fue muy mala por parte del conjunto lucentino que dejó pasar sus oportunidades de haberle dado la vuelta definitivamente al partido y haber estrenado su casillero de victorias. Un equipo que jugó a rachas, que tuvo momentos buenos, pero también muchos momentos muy malos, con muchos errores, con mucha precipitación a la hora de elegir los lanzamientos y que finalmente acabó cosechando su segunda derrota. Así que el partido del próximo domingo, frente a Melilla, a las 12 y media de la mañana, horario confirmado. Y aquí en Alacantí Televisión se antoja imprescindible para los de Gonzalo García de Victoria que empiezan a necesitar a nivel mental una victoria que refuerce el trabajo que están haciendo. Además, tenemos que hablar de deporte, pero municipal. Hoy el concejal de deportes de la ciudad de Alicante, José Luis Berenguer, se ha reunido con los clubes para explicar el nuevo modelo de las escuelas municipales, que a partir de ahora van a llevar los propios clubes, que va a dar un tono diferente, como ya explicó, aquí en Exportalacantí hace apenas un par de semanas y sobre todo para que puedan llevar una gestión de una forma más profesionalizada. Esto es lo que contaba José Luis Berenguer. No hemos hecho nada específico glorioso, simplemente nos hemos actualizado. No nos hemos vuelto locos haciendo novedades. Lo que hemos hecho ha sido copiar e intentar mejorar lo que funciona en otras ciudades. Esperemos que ahora, esto es la punta de la flecha, nosotros la idea que tenemos es mucho más grande. Espero que se quede lo suficientemente asentada para que duren el tiempo mucho más allá de lo que dura el mandato de cualquier político. Como ves, Andrés, el deporte municipal, las escuelas municipales que cambian su forma de hacer la gestión y ahora los clubes tendrán más voz a la hora de fomentar el deporte de base. Tan importante, tanto en Alicante como en cualquier ciudad de España. Más importante que el otro, al menos a nivel político. Pues la verdad que sí. Aitor, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí toda la actualidad alicantina de hoy. Ahora les dejamos como cada día con el tiempo con nuestro compañero Jordi Payá. Nosotros volvemos mañana a la misma hora en Infoalacantí y como cada día les recordamos que pueden seguir cada minuto todas las noticias de nuestra página web alacantitv.com y también a través de todas nuestras redes sociales. Gracias, como siempre, por acompañarnos un día más. Gracias.